¡Hola! ¿Qué tal? Cenobre aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings. Esta vez les traigo mi review sobre la nueva caja Primal Burst. Recuerden que en mis reviews nada más digo las cartas que son más útiles en cualquier deck. No me centro tanto en los arquetipos. Pero sí, nada más antes de empezar voy a mencionar los arquetipos. El primero creo que es Volcanic, que es la representación del deck. Bueno, del sobre, perdón. Deje que cargue, es que no tengo buen internet, lo siento. Sí, los Volcanics son la representación del sobre. Luego están los Luminosos. El único problema con los Luminosos es que te descartan cartas del deck al cementerio. Y ahorita no tenemos tanta utilidad para eso. Entonces es muy difícil. Especialmente en Duelings ya que tenemos decks de 20 cartas. Entonces estar tirando cartas al cementerio es muy malo. Así que ojo con eso. Luego tenemos los Mundos Oscuros. Igual, de hecho creo que de este sobre creo que serían los que podrían llegar a ser un buen deck. Aún así no va a ser un deck muy competitivo. Sería yo creo que un tier 2 más o menos. Pero aún así no sea tan alto. Luego también tenemos los Claudian. Por supuesto esos tampoco son muy buenos. Así que no están ahí. Pero sí, bueno ahora sí ya voy a empezar con las cartas esenciales del sobre. Las que creo que podrían entrar en decks. Por ejemplo está Placa Gaia. La cual podría entrar en un deck de Magnet Warriors. Ya que los decks de Magnet Warriors ahorita son los más decentes de tipo roca. Entonces podría entrar ahí. Pero aún así no creo. Ya que siento que simplemente los detendría un poco. Entonces, pero está ahí. Luego tenemos, yo creo que sería Laila. Su efecto es muy bueno. Ya que al ponerla en defensa, la vas a la convocas. La pones en defensa, luego lo hago. Y puedes destruir una carta de magia y trampa. No importa que esté boca abajo. Es bueno. Pero al mismo tiempo no puedes activar este efecto hasta dos turnos después tuyos. Ya que no puede cambiar de posición hasta el final de tu siguiente turno. Entonces básicamente tu siguiente turno no puede hacer nada. Y no nada más eso. Sino que te estás quitando cartas del deck. Entonces son tres cartas del deck que te estás quitando. Entonces no es tan bueno que digamos. Así que sí, ojo con eso. Entonces no es tan bueno. Luego tenemos Mister Volcánico. Esta carta es esencial para un deck volcánico. Creo que tendría que llevar tres cartas de estas si quieres armar un deck volcánico. Pero en sí, no es tan bueno los decks volcánicos ahorita. Así que por sí sola es un monstruo de cuatro estrellas. Mil novecientos de ataque. Ups. Mil novecientos de ataque. Así que por sí sola es buena. Entonces sí. Y aparte es un buscador. Entonces por eso es que es esencial para un deck volcánico. Ya que es un buscador. Entonces sí. Esta carta nos podría dar una sorpresita. Especialmente yo creo que iría bien en un deck de templo. En los decks cancerígenos. Los decks de templos. Ya que se puede convocar especialmente nada más removiendo del juego una carta mágica. Así que sería bueno para un deck de templo. La convocas especialmente y convocas a otro monstruo y nada. Y atacas con los dos. Haces dos mil daños. Así que estaría decente. Luego la carta por la que creo que es la carta del sobre. Es vestido prohibido. Selecciona un monstruo boca arriba en el campo. Hasta el final de ese turno ese objetivo pierde seiscientos de ataque. Pero no puede ser seleccionado o destruido por otros efectos de cartas. Ahora esta carta creía que era muy buena. Ya que no podía ser seleccionado por ninguna carta. Pero pensándolo bien. Si alguien te activa un controlador. Selecciona la carta y luego activas el vestido. Como ya seleccionó la carta. De todas maneras el controlador te va a poner en modo defensa. O te va a tomar posición. Así que no es tan bueno para controlar los controladores. Incluso si activas el vestido prohibido primero. Y luego te activan el controlador. De todas maneras. Como el controlador va primero al ser activado segundamente. De todas maneras tu monstruo va a ir a modo defensa. Así que no es tan bueno. Pero si te salva para cosas como sacrificios condenados. Ya que no puede ser destruido por efectos de cartas. Entonces para sacrificios condenados si te salva. Así que si. Es más o menos. No es tan poderosa como yo creía. Pero si. Y bueno luego está esta que es muy buena para los decks de mundo oscuro. Pero yo creo que nada más con todo sería suficiente. Así que la única carta por la que podrías reiniciar serían los. Volcanic si quieres hacer un deck Volcanic. O vestido prohibido. En caso de que salgan más cartas que si pueda ser útil esa carta. Y bueno de las super raras. Ah yo creo que nada más sería. Iba a mencionar el ninja amarillo. Pero cuando creía que nada más tenía 4 estrellas. Ahora que veo que tiene 5 estrellas no es tan bueno. Si hubiera tenido 4 estrellas si hubiera sido bueno. Ya que se puede convocar especialmente. Y aparte lo puedes convocar tú normalmente. Aún así. Es una carta considerada ya que se puede convocar especialmente. Siempre y cuando tu opponent tenga un monstruo en el campo. Entonces el combo puede hacer de que tu monstruo tenga un monstruo. Tú convocas especialmente a este. Y luego convocas al ninja rojo. El crimson. Ya con eso ya puedes activar el efecto del crimson. Y bla bla bla. Este sería el combo. Luego tenemos al archidemonio de niebla. También más o menos. Por hecho que lo puedes convocar de modo normal sin sacrificar. Pero es destruido al final del turno. Entonces esto lo vería bien con un deck de fénix por ejemplo. Ya que lo puedes convocar normal. Hacer tu ataque. Y luego si tienes boca abajo ya una carta de poción destructiva. Creo que se llama. Puedes activarla antes de que se termine tu turno. Y destruir este monstruo. Para así aumentarte a 2400. Es la única forma que le doy utilidad. Pero si ahí está. Digo 2400. Lo puedes convocar. Sin sacrificar. Está decente. Bueno. Luego este es para dinosaurios. Pero siento que es mejor un hidrogedon. Así que. Mejor no. Y la última sería. Jane. Otro luminoso. Tiene 1800. Pero se aumenta 300 de ataque. Durante tu damage step. O sea. Cuando este monstruo ataca. Se aumenta 300 de ataque. Durante el damage step. Así que tiene 2100. Es guerrero. Así que con el deck de Joy. Con el campo. Serían 2300. Muy buenos. Pero igual. Es luminoso. Así que. El costo. Es que te quita dos cartas del deck. Así que. No olvido de tanta utilidad. Pero si. Ahí está. Jane. Poderoso. Y bueno. Como menciones honoríficas. Estarían. Los decks. Para Exodia. Yo creo. De hecho. Ya le iba a decir. Desde antes. Iba a ser Brawl. Ahorita no es tan útil. Pero en el momento que es descartado. Puedes robar una carta extra. En los decks Exodia. Generalmente. Hay una carta que te permite. Robar una carta. Pero tienes que descartar una. Entonces descartarías a Brawl. Y ya con eso robarías otra carta. Pero bueno. Por el momento no hay eso. Entonces. Ahí queda. Y lo están. Por supuesto. ¿Cuáles otras eran? Ah sí. Los bambús. Por supuesto. De hecho. Ahorita ya hay un deck con bambús. Que es muy bueno. Ojo. No vayan por ese deck. Porque es muy caro. Ya que necesitas. Tres copias ultra raras. Del pendiente. Y es de un sobre grande. Entonces. Está un poco difícil de usar. Bueno. No lo voy a usar. Sino caro. Está. La. Bambú roto. Aumenta cero de ataque. Genial. Muy bueno. Pero. El caso de ese. Es usarlo con. La espada bambú dorada. Ya que robas dos cartas. Por cada espada bambú. De equipo. Que haya en el campo. Entonces sí. Solo puedes activar esta carta. Si controlas una carta. Digo no. Perdón. Solo puedes activar esta carta. Si controlas una carta mágica. De equipo. Bambú. Y robas dos cartas. Entonces. Es bueno. Para un deck de exodia. Y es bueno. Para los decks. Ahorita. Que están usando. De Sida. Pero sí. Esas son las cartas. A considerar. De este sobre. En mi opinión. Yo creo que. No es un sobre. Para los que vayan. Los free to play. Ya que. Es una caja grande. Y no sale mucho. O sea. No sale un deck. Muy poderoso. De él. Lo único. Que está saliendo ahorita. Son los bambús. Por supuesto. Pero necesitas. Cartas de otros sobres. Que son ultra raros. Y necesitas. Tres copias. De cartas ultra raras. De sobres grandes. Así que. Si no tienes ninguna copia. Estarás gastando. Alrededor de. 15 mil gemas. Por carta. O sea. Por tres copias. De esa carta. Entonces. No lo recomiendo tanto. Así que sí. Free to play. Igual. Y nada más gasten. Unas cuantas gemitas. Para conseguir. Unas cuantas cartas. Pero no lo recomiendo. Pero aún así. Si estás en duda. Si gastar o no. Recuerda que. Siempre están. Las preguntas. En. La escuela duelos. Para que veas. Un poco de los decks. Que están ahí. También te dan decks prestados. Entonces. También puedes ahí. Probar un poco de los decks. Así que sí. Pero bueno. Eso sería todo. Por este video. Muchas gracias por verlo. Recuerden darle like. Si les gustó. Y no olviden compartir este video. Porque si ustedes les gustó. Puede que. A uno de sus amigos. También les guste. Nos vemos. En la próxima. Bye.